Y en Fort Worth, un hombre fue atacado con un arma blanca por su novia. La madrugada de este sábado, la víctima fue trasladada con lesiones graves hasta un centro asistencial y su estado de salud aún no ha sido revelado. El hecho ocurrió en la 924 Old Grove Court. Las autoridades respondieron a la emergencia y confirmaron que la mujer huyó del lugar. La unidad de violencia intrafamiliar está a cargo del caso. La unidad de violencia intrafamiliar está a cargo del caso.